Bueno, pues estamos otra vez más aquí en fuerza y vamos a seguir haciendo eventillos de estos que tenemos que hacer Y a ver que... a ver que nos cuenten porque es de estos de historia de la Hokui A ver que nos dicen Me voy a dar un traguillo al agua No sé si habéis dado cuenta, pero ahora mi personaje es un... Lleva máscara de lucha libre mexicana Y... Ah, por encima de 160 La verdad es que la murga que te acuentan en estos eventos, macho Es digno de estudio No sé si es algo que han tenido que meter ellos por alguna razón Si es voluntario, pero macho Tenemos que ir por encima de los 160, pero es que hay cada dos por tres curvas a cerrar Así que... va a ser complicado ello esto Es justo ahora ahí arriba tenemos... tenemos el derrape místico Ah, no, el looping Pensaba que era un cambio de sentido de esto raro Sí Tú tranquilo que a nadie nos interesa eso No podemos darnos el lujo de frenar mucho más Están de... están mucho por debajo porque el tiempo al final Se nos echa encima y mierda con dos Si se acaba el tiempo ese Estamos fuera A ver, tres kilómetros Que no me importa Creo que sí Venga, vamos Venga, ya está hecho Al final no se ha visto para el coche Obviamente se estrella Vale Ah, vale Que hay segunda parte, vale Conferta del tesoro, vale ¿Cómo? No entiendo No entiendo Ah, coño Esto Vale, sí Ahí atrás nos hemos dejado uno Vamos por él Ay, que se me ha escapado Ay Cinco, vale Ya podría montar el evento por hecho Joder Hostia, que rabia me pasa rozándolo Otro Vamos por este de aquí Hasta aquí Nueve Vamos por este y el de enfrente Diez Eh, por aquí Si encuentro más, pues mira Trece Que te calles, catorce Quince Dieciséis Diecisiete De mierda Pa' mi Submuerto Venga, seguimos Venga Dieciocho Uy, por el pelo Diecinueve Veinte Dios mío Carra pa'lante Ahora el pichochete Obviamente creo que aquí en las pistas No va a haber conferencia Y que nada Va a dejar correr el tiempo Y ya está Podría que hemos hecho las tres estrellas Pero al entrar en la pista De hecho, ojo, cuidado Que si salimos Nos echamos Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Y ya está Vale Como veis Mi personaje ahora Es la caña de España Mono de Japón Y Máscara de lucha libre Mexicana Cien por cien Inclusismo Inclusismo nada forzado, señores Vale Vale, pero yo quiero saber Eso no me importa a mí mucho Vale Lo siento pero es que no me interesa señora Me faltan 114 Pues vamos a hacerlo a lo mejor Con ese hay alguna tontería más Algún logro de estos de romper Conseguimos las 15 que nos faltan Y ya podemos hacer la clasificatoria A lo mejor rompiendo los globos Pero voy a mirarlo Este son 5 y nos faltan 5 globos Carteles 3 estrellas y tengo 5 Vale a lo mejor tenemos que tirar de secundaria Para completar Que nos faltaría esta y 3 secundaria Vamos a hacer tal vez que Por si acaso no salta alguna bonificación o algo Pero no creo Porque es que me da mucha rabia la de los radares Pero es que no podemos hacerlo Porque Al haber Al tener ya los radares hechos No me salta No salta el evento Es como que pasa Y no te cuenta El consigue una estrella Y ya subiríamos a S2 Y nos quedaría otro más Pero no sé Si nos va a dar tiempo hacerlo o no Un segundo por favor Y me acabo Ya estamos bien Vamos a hacerlo Una historia de velocidad Hostia el último que El último que nos queda Y ya acaba la historia de Hot Wheels Un segundito Un segundito Vamos para allá Tengo que intentar conseguir La estrella Así que vamos Así que vamos Estaba mirando el tiempo Y se me ha ido Sí, no sé Me voy a ir yo Tira, tira Tira para atrás Tira para atrás Majo Tira el tiempo a frenar Muy bien Pero es que no me interesa Si yo estoy aquí Por las chapitas No estoy aquí Porque me interesa Tira para atrás Porque me quedan todavía 6 kilómetros Yo he pensado Que esto sería cortillo Pero no Nos queda todavía Un camino bastante largo Hola, Largo Me callo aquí, porque la señora está contando aquí la historia, pero vamos, por si a alguien le interesa, pero que entiendo que no, pero por si acaso me he callado la boca, ahí está, bien frenado Al final una excusa para darte una vuelta por las pistas, pero vamos, que no entiendo a quien se le ocurrió esto de... Cuando yo vi lo de conocer la historia de Hawkwild, dije, hostia, bueno, Hawkwild está interesante, pero es que lo que te cuentan es un peñazo Y es que el propio evento en sí no tiene, o sea, no tiene muchas amigas, es como ven aquí y aquí en tanto tiempo y fuera No, no nos vamos a calentar mal la cabeza Entonces Vale ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, me voy a matar por aquí ¿Está raro o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? Ah, qué tal, por si aquellos Es el último juego de Hawkwild que parecía que iba a ser la caña de España, pero luego ha resultado ser Un... bodrio con castigo grande En el 2014 se asociaron con la Universidad del Sur de California para desarrollar el Pidómetro Un plan de estudios para enseñar a los niños ciencias y mademáticas ¿En serio? ¿Tú de verdad? Yo me siquiera en el dinero, una fila universitaria sobresalítica a basadas y coches de suerte ni nada ¿Qué? Pues sí, la verdad ¿A quién se le ocurrió hacerle algo así a una tía tan pelada como tú? ¿Qué tal? ¿Puedo hacerles Clickman? Darme thingsar ¿Sació a quién se le ocurrió esto? ¿Así haers de verdad? ¿Qué tal? ¿L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L expectations? ¿No sabe tu感じ de verdad? joder o sea tengo que sentarme en la cuarto intento pues pues lo pego si es que no sube él, que horroroso este coche sería gracioso que en medio de un un tiraluzón looping de la vueltaneta taqueada que el coche se quedara a medio subir y al final acabara cañonote a plomo para abajo han salido 20.000 diseños diferentes y se han fabricado al menos 4.000 millones de coches estoy deseando llevar para no escucharte más porque madre mía que piñazo de tío casi a sus colecciones posiblemente hablar de su hobby vale pues yo estaría a otra más vamos allá esto tiene que ser y me voy a meter por la pista de tío con el monstruo extraño sucio, sucio esto en la pista tiene que patinar como un demonio sucio, sucio tranquilo y todo es que da la vuelta eleta al coche me le piso al culo, pobre venga, vamos y ahora nos vamos a meter la pista y esto va a ser ya el acabuse coño es que me hace gracia porque si te fijas en el coche va como intentando hacer un caballico todo el rato venga aquí esta curva va a ser graciosa bueno bueno tampoco se va a dar que no voy a hacer corbaceos con esto que me mato hostia que encallo y bueno pues cuando iba hacia hacia el muro iba pensando ¿se romperá? o lo saltaré pero no mejor me encallo venga, venga esto es lo grande de tu piel pero subirte costa la vida vale de rapillo guapo coño no, pero yo ay mierda no no, no, no no, no que hacía tres estrellas pero con la tontería volcada las pierdo pero otra que necesitamos las tres estrellas joder pero no vuelque es que vuelca ¿no? ¿es inevitable el vuelque o...? vamos vamos llegamos 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 uff tres estrellas por los pelos uff vale pues ya estaría tres estrellas y nos quedarían creo que unas diez chapillas ¿no? vale nueve medallas nos faltan de mierda sí gracias gracias más nueve estrellas que serían una o dos secundarias porque es que esta es que no podemos hacerla creo que esto lo haré lo haré yo por mi cuenta porque no tiene sentido que grabe la nueve chapas hasta de mierda que me faltan y ya subimos a rango a rango s2 perdón porque esta de ir de aquí hasta este radar de aquí no me lo hostia pero es que son 386 tres estrellas no me lo no me lo da entonces me queda la de los globos explotar 5 no sé luego yo por mi contaré una miraré que hago y ya está porque no queda otra y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau